¿Te entiendes? ¡Tú nunca me podrás ganar! Con mucho gusto seré tu oponente. ¿Ya están listos? ¡Que comience el volcarte! ¡Tahora, pera! Esto es un centro esquina de sacarte sin dicho es... ¡Tahora, pera! ¡Tahora, pera! ¡Tahora, pera! ¡Tahora! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa contigo? ¡Muere! ¡Felike! ¡Te juro que no me daré por vencida! ¿Cómo irás aquí? ¡Aquí estoy! ¡No sabía! ¡Eso fue aquí! ¡Ustedes ya no podrán escapar de aquí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero aún así puede ser igual a Arnivers. ¡No, Felipe! ¡Felike! ¡Aaah! ¡Ese es la muerte! ¡Aaah! 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 ¡Ya les dije que no tienen salvación y no les estoy mintiendo! ¡Aaah! 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 ¡Eres un maldito! ¡Aaah! 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 ¡Eres un maldito! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Esa ahora nunca me hizo falta Aquí estoy Maldito Aquí estoy Maldito Esto es todo Te juro que no me daré por vencido Eres un grandísimo estúpido Esa ahora nunca me hizo falta ¿Eso es todo? Tiene una fuerza Te juro que no me daré por... No puede ser 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 ¡No! ¡No! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡Se cerró! Me tienes impresionado, lo que hiciste fue admirable ¡No!